Esto es Filtro 360, traído ustedes por Loterías de Puerto Rico y Overall Contractors Group. ¡Orlando Magic! ¡Orlando Magic! ¡Orlando Magic! ¡Orlando Magic! ¡Orlando Magic! ¡Orlando Magic! Ahí están los corresponsales turbas, directamente desde un crucero en el Caribe, en el Atlántico, en algún lugar. Nuestro turba corresponsal, Rafi Tirado, celebrando que se escapó el Magic. El Magic se escapó del Play-In. Y eso es lo que te... Así mismo, más o menos, con el agua al cuello, pasaron... Esquivaron esa bala. Esquivaron esa bala, señores. ¡Se acabó, muchachos! ¡Se acabó! ¡Se acabó la temporada regular, señores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como estaba gozando! Yo sé que Rafi estaba de crucero por la mamá. ¡Eso así! Estaba así pendiente a través del filtro. ¡Uh! ¿Qué estaba pasando con ese juego grande que entra a los box? Oye, qué bueno que fue contra los box, porque fue mucho aquí. Que está el síndrome cagoní permanente que acarrea completamente a Mr. Duck Rivers. Pero, oye, es que se merecían ganar. Yo te dije una cosa. Si hay un equipo que merecía entrar directo, y que no por el tecnicismo este del Machiche... Oye, Rol, el Machiche estuvo hasta el último portátil... Sí, pero no se pudo, no se pudo activar. Vamos a hablar... Pero queda una oportunidad de Machiche, queda una, queda una oportunidad. ¡Oye, oye! ¿Cuándo se nos... Hiddle, Hiddle, no te escuchas, Hiddle. Hiddle, no te escuchas, dale duro. Levanta eso. Está, ese volumen está bajito, Hiddle. Sí, poco característico, poco característico. Dicen, dicen que el Machiche en LA salió el tiro por la culata. No se ha acabado, no se ha acabado, hay break todavía. Bueno, yo te voy a decir, yo te voy a decir qué es lo que yo pienso de eso. Más adelante, sí, el show de YouTube hoy sale grabado, muchachos, tranquilos. Lo van a tener ahí, Pedro Díaz. ¡Sí, señor! ¡Hiddle, rayos! ¡Hiddle, ahora se fue! ¿Qué pasó? ¡Hiddle, ahora se fue over! ¡Hiddle, ahora te fuiste over, muñeco! ¡No me agite, no me agite! ¡Hiddle, vale, vale, vale! ¡Hiddle, antes que continúe! ¡Hiddle, a ver, a ver, a ver! ¡Déjame ponerle la camisita! ¡Hiddle, a ver, a ver, a ver esta charla otra vez! ¡Hiddle, a ver, a ver! Mira, mira, 4-0-7. ¡Hiddle, a ver! ¡Hiddle, a ver! ¡Hiddle, a ver, a ver, a ver! Rafael, ya están diciendo… Por lo menos la de banquero, no me diste la otra. ¡Hiddle, a ver, a ver! ¡Hiddle, a ver, a ver, a ver! Ya están diciendo que le van a dar a los Cleveland Cavaliers. Ya están diciendo que le van a dar a los Cleveland Cavaliers, pa' que sepan… Pero ¿cuál es ese eco que hay? Ya, pues, no, espérate, pa' que… Pa' que… Para que Rafi escuche, espérate, espérate. ¡Hiddle, a ver, a ver! ¡Hiddle, a ver, a ver, a ver! ¡Hiddle, a ver, a ver, a ver! En la cuarta, en la quinta, en la quinta. Se ubicaron bien ubicadito. Profe, que le baje el torque. Déjame escucharte, papi. Déjame escucharte. Papi, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy en live porque en el hotel. No puedo meterle pesado, aquí me botan. No, no, está bueno así. Oye, está... Así está bien, así está bien. Está Jersey está bien chula, papi. Está buena, está buena, está buena. Ese es un gran estudiante de todo y maestro de nada que va muy bien. Bueno, bueno. Señores. Aunque me dijo Rolo que fue al juego, porque Rolo estuvo ahí en el juego. No, no, yo estuve así. Elevaron la defensa. Yo tengo el inside. Dímelo, Rolo, tú dijiste que elevaron la defensa, que hay que preocuparse con el Mike. Agarraron a Dame Lillard, agarraron a Middleton y no los dejaban jugar. No le dieron break. ¿Qué tú me estás diciendo? Y mantuvieron ese equipo, Jelen Sock. No, no, Isaac. Isaac estaba switchando de la 1 con Damian Lillard en ocasiones y a veces con Brook López. O sea, está largo, está largo. De la 1 a la 5, andó tapones, defendiendo. Oye, se vieron defensivamente, se vieron imponentes. Obviamente no estaba Giannis, pero como quiera el equipo no le dieron break. No le dieron break, te lo digo. Se vieron bien. Se vieron muy bien. Oye, les voy a decir algo. Sí, dale. Raffi me acaba de acordar que este y todos los filtros 360 son traídos a ustedes. Espero que te hayas acordado. Gracias a la gente de Overall Contractors Group. Dímelo G. Dímelo G. Si usted necesita una construcción a nivel comercial industrial, un sellado de techo de alto nivel, donde ese techo quede blanquito, usted tiene que contratar una compañía que sea responsable y lo lleve de punto A a punto B. Esa son la gente de Overall Contractors. Dale una llamadita al 787-703-4900 o visite sus redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok. Así mismo como lo ven en pantalla. Overall Contractors Group para que vea el antes y el después. Y haz el cheque sin tener temor a que te fallen. Los demás corren para segunda. Esa es la que hay. Bueno, ya tenemos el reporte de sonido de Aidea y Aldemar desde Arkansas, que se escucha doble. Posiblemente era mi audífono que estaba medio suelto y se cuela por el micrófono, pero ya hicimos el ajuste. Gracias Aidea. Gracias mi gente. Gracias a todos por estar en este filtro 360. 360. Señores, se acabó lo que se daba. El machiche no pudo darse. No, tranquilo. Todavía queda uno. Come ese rolo. No, 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 no. Todavía queda un machiche. Yo voy a traer mi ángulo, ¿verdad? Aquí yo sí es de menos rango en ese aspecto, pero ¿por qué se está poniendo el micrófono? Ok, ahora dale de nuevo, Rolo. Habla de nuevo. Se puso en mute solo. Yo no fui, no sé. No, no, yo sé. Se puso solo, no sé por qué. Sí. Oye, lo que está sucediendo aquí es que yo pienso, y lo voy a decir desde ya, vamos, 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 vamos aquí. Vamos al bracket que nos enseña las posiciones como terminado, como terminaron en la noche de ayer, en la tarde de ayer, porque los juegos ayer terminaron tempranito. Terminaron tempranito y esa es la que hay. Yo, aquí acaba de llegar mi amado hijo, Franquito, y yo creo que la sangre, la sangre, la sangre va a llegar al río Miami, porque miren el cruce de la siete y la ocho. E, Franquito, E, O, U. Aprende esas tres letras. Ya se gritó, ya se gritó Aira, ya gritó el que Playoff Jimmy se activó. No, 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 pero a ver, apunta esto, Franquito, y hazme caso. E, O, U. Dice Gidel que E, O, U, que apunte eso. E, O, U. Early out, my friend. Early out, my friend. Early out, bueno. No vacíe, chico, no vacíe con eso. Oye, pero por lo menos están en las siete y ocho, que tienen un segundo turno al bate. Están en los diez, diez y nueve. Señores, tiene segundo turno al bate. Eso es así. Los que están apretados son los que están en la parte de arriba del bracket, incluyendo a los Golden State Warriors del Profe, que tienen juego de muerte súbita con los Reyes de Sacramento. Ahora bien, espérate un momento, Joey. Antes de que vayas a esto, yo le tengo una preguntita a Rolo. Cuéntamelo, Rolo. Tírala, tírala, tírala. Rolo, tú dijiste que hay todavía, increíble, pero todavía queda, ¿verdad? Queda un machiche. Hay una posibilidad de machiche. Pero, ¿tú crees que los laguneros se tienen...? Sería muy descarado. Sería muy descarado. Sería, pero sería... Digo, que de LeBron James, yo no me espero cualquier cosa, pero sería una cosa demasiado de asquerosa. Acuérdate que Anthony Davis salió un poquito lastimado en el último partido. Sí, sí. Tú es el que no juegue en el próximo. You never know. You never know. ¿Y qué quiere decir eso? Pero para que eso ocurra, tienen que estar ellos bien, bien, pero bien seguros de lo que van a hacer en el próximo partido. Pero vamos más adelante, vamos a hablar del oeste, más adelante. Dale, dale, dale. Yo sé que Hidel está... Hidel es que ese es el único machiche que hay. Es el único machiche que hay. Hidel es el profe, pero si yo fuera el profe en la noche de hoy, yo, mira, de frente de la pizarra diría, Hidel Mariano, tienes hormigas en él. Tú sabes, eso sería el equivalente, porque tiene una ansiedad, Rolo, tiene una ansiedad por hablar del oeste. Pero es que el machiche... Tranquilo, tranquilo. Llévalo, llévalo, Joey. Llévalo por el cambio, Joey. Oye, vamos al bracket de nuevo, tranquilo, Hidercito Mariano. Vamos allá. Ya se cagaron las... Ya me tumbaron ayer, sí, Paolo. Joey, ¿por dónde vas a empezar en este del este? Vámonos por el este. Sí. Vámonos por la muerte súbita, Chicago-Atlanta. Chicago-Atlanta. La realidad es... La realidad es la pregunta, y la pregunta es seria. ¿A alguien le ha dado... Le ha parado bola a este partido? ¿A alguien le ha parado bola? ¿A alguien le está prestando atención a este partido? Podría ser el peor partido de todos los playoffs. O por lo menos el de menos interés. Vamos, vamos, el de menos interés. Y con todo y eso, y con todo y eso, yo voy a los Bulls. Yo voy a los Bulls. Yo voy a los Bulls. Mira, ya, 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 ya hubo el Visu dijo, pasen, 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 7 y 8 y vienes ese juego. Oye, y un equipo de Atlanta que no era para estar aquí, tú sabes, y Atlanta hizo unos cambios. Sí, pero Hidel, mira, pero mira los que están clasificados directos. Mira los que están clasificados directos. En todo caso, en todo caso, si nos vamos, si nos vamos al pronóstico preciso, ahí el que estaría colado sería o el Magic. Mira lo que dice Warling. Gracias, Warling, por la sinceridad. Viste, es lo que te digo. Warling dice, ni aquí en Atlanta se le ha dado atención a ese juego. Imagínate. Sí, 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 sí. Y Warling está en Atlanta. Y Hidel está en Atlanta. Yo estoy en Atlanta y no se respira ningún tipo de deseo de seguir este equipo. Pero lo que te quiero explicar es que es un equipo que me da pena porque es un equipo que era de los más duros en el este. Y hubo un cambio que trajeron a Deyante Murray que se supone que con tres pelos, Collins cuando estaba aquí. O sea, pero es para que ustedes vean. Porque hubo problemas, Collins y tres pelos. Tres pelos y Collins, hubo problemas. Y entonces ya ahora el equipo es un equipo que no inspira nada pendiente a tres pelos en el offseason. Bueno, como dijo Hidel, Trey Young hicieron aquel cambio con Luka Doncic. Increíble. Y hoy día uno mira para atrás y dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién apagó la luz? Poco conocimiento del juego europeo y poco respeto al juego europeo. Hoy pagan los platos rotos. Bueno, pero al final se dieron cuenta y adquirieron lo que podían porque ahí tienen a Valdánovich. Bueno, eso al final se dieron cuenta. Es como que dicen, después que ven la pipa es tarde. Sí, 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 pero... You don't want to fall into that. Ok. Pero Hidel, vamos a darle el beneficio de la duda, hermano, porque yo creo que ese es el pensamiento general en la NBA. Le trajo recuerdos, esa frase le trajo recuerdos a Rolo. Ese es el pensamiento general, ese era, ese, vamos, 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 vamos a hablar de impropiedad. Ese era el pensamiento general. Nadie le daba el valor a los europeos. Sí, bueno, mira Jokic, segunda ronda, una cosa increíble, ¿víte, Rolo? Si te ponen a ver bien, 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 segunda ronda. Y ahora, pues, es distinto, ya ven, ya pudieron apreciar que hay jugadores que pueden ser superestrellas de los equipos, en el caso de Don Cich, Jokic. Ellos hicieron, pues, reaccionaron. Joey, ¿a quién vas? ¿Vas a ir de este juego ya? Ya, vamos, 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 vamos. Mago, es que la realidad no... Yo creo que, yo, yo voy a Atlanta. Yo también. Yo estoy con yo en esta. En los últimos, en los últimos, en los últimos playoff. Sí. Se ha crecido. Yo creo que ellos, el modo playoff de... Y es que tres pelos tienen. Tienen el clutch. El modo playoff de ellos, eh, 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 mira, Traejon se pone el chip aquí. Sí, sí. Y sube el nivel, es súper competitivo. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. No veo quién, en Chicago, pueda tener ese liderato y ese will to win que tiene Traejon en Atlanta. Pero un will to win que está décimo. Vamos, para el próximo juego, dale. Playoff mode, Rolando. Playoff mode. Oye, 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 es difícil, Rolando lo dijo, en el contexto de playoff, pero la realidad es que es un juego que nadie le va a prestar atención y el análisis es muy poco, porque no importa lo que pase con el que gane, va a coger una barría al otro lado. Es muerte segura, sí, es muerte segura. Cuando acaben ahí, es muerte segura. Es muerte segura. Es muerte segura. Fiai Miami. ¡Uy! ¡Qué duro! Eso se merece esto. ¡Edulito! ¡Edulito! ¡Gidel! ¡Franquito! Oye. Tu noche va a llegar. ¡Chico! ¡Bendito malo! O sea, Gidel, ¿tú piensas que en beat va a estar bien? Bueno, yo creo que va a estar bien Porque lo vieron ahí con Maxi Con media goma explotar Con media goma, pero Maxi en ese tiempo muerto Se creyó la película Y ya no es el Maxi De 16 puntos por luego Que son buenos Es el tipo de 30 Y Ubre se la creyó también Y Ubre se la creyó también Sí Entonces a Tobaya A Tobaya Tobaya Harris Una Tobaya Harris Son 15-16 Y a Miami ¿Tú sabes lo que pasa con Miami, Rolo? Yo tengo que ser gusto que Jimmy Boller Ha estado mucho tiempo fuera Entonces A pesar Que era Que era Tinita Ha estado mucho tiempo fuera Y aunque sabemos que Play of Jimmy, como dijo Franco Porque eso es lo que ha demostrado Viene con su juego A Yo creo que hay problemas Con la química Yo creo que no van a alcanzar La misma química Que han tenido en los últimos años Aunque Jimmy va a tratar Como todos sabemos No le tiembla el pulso Huele sangre No va a ser un juego fácil Pero pienso Que el equipo de Filadelfia Sin Embiid Jugó mejor Todo el año Que Miami Sin Jimmy Pero Es un juego Papi Este es college Basketball Ok Vamos a darte la De que Embiid Y sus Sixers Dominan a Miami Sí Tú piensa que Miami Va a perder Con uno de aquellos dos Con uno de aquellos dos locos No va a perder Miami le va a tocar Miami entra al ocho Con el síndrome Con el síndrome Con el síndrome A ver si es verdad Que Y si tú eres Boston You don't want that In the first round Again Again Reflejo músculo Memoria Te dejé pues De atrás vine De atrás vine Y te gané Yo no creo que Yo no quiero que ellos crean eso Pero Lamentablemente Tú tienes razón Miami va a perder el primero Es más Mira lo que te voy a decir Domina el segundo Domina el segundo Y si ganara Y si le diera el palo a Filadelfia Filadelfia también gana al otro lado O sea que como quiera que sea Vamos a ver yo creo Que siete y ocho Perdimos tiempo Al principio del show Yo creo que Boston Yo creo que Aquí Aquí Quien tiene que estar Eh Mirando así Por el Por el Por eso Pasó ahí Yo sí me lo oído Joey Ese es feedback Joey No no es feedback Es un ground Es un ground Ok es un ground Es un ground Tú sabes yo no tengo Los técnicos Yo creo que eres tu rolito Está todo el mundo Empollado ahí preguntando En el chat Los nicks Los nicks Los nicks Vamos a llegar Le vamos a llegar ya mismo No es el Es el de Es el de Jeepa Jeepa chequea tu cable Que no esté conectado Ya está ya está Ya mejoró Ya mejoró Ok Vamos a estar Oye la pregunta es Con un pareo de Adebayo Con Porzingue Pareando Y los demás Que agarre el que quiera El que quiera Estamos hablando Como hablamos Ofensiva versus defensa Exacto Win to win Yo he visto juegos Donde la defensa Win to win Exactamente Yo he visto juegos Donde la defensa Agarra esos Jays Y los limita Los elimina No sé Es una serie Obviamente Sabemos que Boston Va a salir airoso Pero se pone interesante Por eso se estoy diciendo Rolo Tú no quieres Honestamente 7 y 8 Le pertenece a Miami O a O a Filadelfia Miami O Miami Filadelfia Si Y ninguno de los dos En la posición número 8 Boston los quería De primera ronda No los quería Claro Porque aún Aún Cuando tú ves a Filadelfia Machean bien Con Boston A diferencia De que tienes A Maxi Que se creyó La película Y ahora hay que Meterle con Cuatro batazos Por encima El casco Es un problema Entonces Tienes a Joel Debajo del palo Metiéndote La presión A tajón Yo no estoy diciendo Que Boston Boston es el favorito Estamos claros Lo que pasa Es que tú quieres Ir Increchendo Tú quieres una primera ronda Como que mira Vamos a ir Engranando No al ruedo No al fuego Al fuego Rápido al fuego Donde estés aquí Asfixiado Aquí asfixiado Como estaba Rafi Tirado en Bahama Que estaba aquí Y aquí Y no le hablaba nadie Hasta que Cuando se acabó El juego De Magic Evox Entonces salió Míralo ahí Ahí salió del agua Ahí salió del agua ¿Viste? Esa es la pura realidad Tira el braque Tira el braque Y ponchalo Y ponchalo Porque entonces Vamos a pensar En el que queda séptimo Que va con los Nickabockers Ay, ay, ay Oye Llegaron segundo Vamos a New York Hay que darse Dominando Dominando Contra todos los pronósticos New York Digo Nosotros le hicimos Un show completo A los Knicks Un show completo Para ellos Donde estábamos hablando De todo lo que tenían positivo Y eso que tenían positivo Lo han continuado haciendo Que eran los Villanova Los Knicks ¿Cómo es? Villanova Villanova Cruz Y el mismo efecto Rollo El mismo efecto De Maxi Pero yo te diría Que hasta un poquito más No tienen a Julio Randall Que aunque no es un Superstar Creo que les ha venido bien ¿Sabes por qué? Porque le ha permitido A Hart Y le ha permitido A Di Vincenzo Soltarse Porque Jalen Brunson Iba a hacer lo que Tenía que hacer Aún estando Randall Pero la salida de Randall Le ha dado la oportunidad A Di Vincenzo El mismo Haraldstein Que ha estado haciendo Un trabajo brutal Como hombre grande En ese equipo Le ha dado la oportunidad De aportar Y como dice Header Pues creerse la película Y entender Cuál es su puesto En ese equipo Entonces con la entrada En un ovi Se pone muy Pero muy Pero muy difícil Porque es un Tri and D El tipo defiende Pero brutal Casi todas las posiciones Mete el triple Oye te estoy hablando Este equipo Nadie lo ve Voy a venir Y mira donde están Ahora mismo Que pueden llegar Muy pero muy Pero muy Muy lejos Header Tremendo premio Tremendo premio El de Nueva York De llegar Para llegar segundo Exacto Es un premio Es un premio Rolo Que yo tampoco Lo quiero Exacto Porque tiene A Miami O a Philadelphia Nada Nada ¿Ya lo que te quiero decir? O sea Que es sucio Difícil Porque si te toca Miami 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 es tan aguerrido Como tú Tú sabes Como que Pero Pero Jimmy Tiene más experiencia En términos De finiquital O sea Todavía Jelen Bronson No lo hemos visto Así en alta Y no ha estado Todavía En los playoffs En un momento de playoffs Correcto No ha estado Pero o sea Oye Pero está en momentos grandes Dos campeonatos Han sido voley Sí Sí Oye Canasto grande Coliseo grande Las luces prendidas No es No es fácil Sí Pero lo que Lo que vimos De Miami En la temporada Tenemos que aceptar Todos aquí Que es un espejismo O sea En comparación Con lo que vamos a ver En los playoffs Es un espejismo Lo que vimos De quién tú dices Lo que vimos de quién De Miami De Miami Se supone Se supone que sí Es que Es que tuvieron Muchos juegos lastimados También Del staff El staff Tiene mucho 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 RMM Sí Muy duro Muy duro Muy duro Mucho De los mejores Sino el mejor De los mejores Sino el mejor Sí Tú sabes Yo Y también El equipo de Miami Tiene un Mariscar Lecampo Ex-ostoniano Sí Que no se ha encontrado Rolo Pero es un chomago 20 puntos por juego Rosier es un tipo De 20 puntos por juego Lejet Pero por alguna razón No se ha encontrado Tal vez los playoffs Te empuje Porque acuérdate Que los playoffs O elevan héroes O entierran héroes Sí Como ocurrió con Martin Con Vincent Con Miami En aquel momento Entiendes Hay que ver si vuelve A repetir Miami Vamos a ver si Que buen Martin Aparece En playoff mode Bueno Finalizando Con el este Muchachos Oye pero me gustaría Ver la Nueva York Que suba pipa arriba De verdad Finalizando Indiana y Milwaukee Finalizando Con el este Vamos a limitarnos A los resultados Del playing Después una vez Estén definidas Las posiciones Ah ok ok Está bien Nos vamos a las series Ok pues dale 7 y 8 Unánime Filadelfia Domina ese juego O sea que Se preparan Para visitar A los Nick Aboquer Ay 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 Tremendo premio Nix Tremendo premio Miami De perder ese juego Espera por el ganador De Chicago Atlanta Y unánimemente Decidimos Que Miami Domina Y Será Miami Como perdedor Porque usted tiene mayoría Ok Miami pierde con Filadelfia Y Miami le gana Al ganador De Chicago Atlanta Correcto Ok Y usted tiene Boston Yo puse para ganar Ese juego Atlanta Y yo puse Los Bulls y Gidel Puso Atlanta También Ok Bueno Esto está Debidamente notificado Señores Ustedes Anoten No voy a decir nada Pero me gusta Mucho Lo que le pasó Orlando Al Magic Orlando Me gusta mucho Salió Nueva York Voy a Cleveland Digo Que tampoco es De bizcoche Titi Pero Es igual de condición No hay No hay Experiencia De playoff Vamos de tú a tú Es que en playoff Tú no puedes esquivar a nadie Igual que tú no puedes esquivar El premio Si juegas ¿Tú me entiendes? Lotería de Puerto Rico Lotería tradicional Y electrónica Juega para que te pegue Gidel Son dos maneras De cómo pegarte O te vas por la tradicional Old school O te vas por la nueva escuela Y te vas por la electrónica La suerte te anda buscando Pero si no te dejas encontrar La platica Nunca te va a llevar Y a 10 Son un punchline Lotería de Puerto Rico Los demás Corren para segundos Juega ese billetito Para que puedas ir con nosotros A la NBA Finals Que ya yo saqué el pasaje Los demás run for a second Vamos al oeste Estaba desesperado el Jeep Y yo voy a Voy a soltar aquí Lo que yo pienso No quiero excusa Machiche Time Escúchame 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 Muñeco Escúchame Tú estás hablando Que yo estoy seguro de esto Yo estoy seguro Que esto es lo que tú estás pensando Déjame Yo Déjame Déjame poner esto Déjame abrir esto aquí Y lograr Que Podamos estar en cámara Con la gráfica Déjame poner esto aquí Full screen No fuimos full screen Dímelo Bobby Como el que no quiere la cosa Este diagrama Este diagrama Sí Los que están abajo Vienen de abajo Para arriba Y los de arriba Vienen de arriba Para abajo Correcto Yo no entendí eso Ah Porque por ejemplo Yo veo a A Golden State Acá arriba En el bracket Y veo Abajo A los Lakers Tú sabes En direcciones opuestas Uno arriba Y uno abajo Pero entonces veo a Denver Entonces veo a Denver Abajo O sea que los que ganen de abajo Van con los de abajo Y los que ganen de arriba Van con los de arriba Y de momento Se alinean Todos los planetas Y de momento Podría encontrarse el de abajo Con el de arriba En la NBA Finals Estoy en lo correcto Eso es así Tú escoges un camino O te vas por arriba O te vas por abajo Eso es así Oye me gusta ese caminito de arriba Para mí Me gusta Exacto Oye Te voy a decir Te voy a decir Cuál es mi pensar En cuanto al machiche No pero Porque ustedes están haciendo esas acusaciones No Era comenten aquí No No sé qué es conclusión Ok Si yo fuera Si yo fuera a Los Ángeles Lakers Si yo fuera a Los Ángeles Hidel Una pregunta Si El equipo de Los Ángeles Lakers Los laguneros Hey ¿Tienen what it takes To win it all? Lo tienen Ok Y no le deben tener miedo A Denver Ajá Porque tú tienes Un hombre grande Que Golden State por ejemplo No tiene Lo hemos dicho aquí Perfecto Tú tienes un hombre grande El líder Que puede lidiar Con el Joker Ok La máxima estrella De Los Ángeles Lakers Está entrado en edad Dígame si es cierto O no es cierto Testigo Es cierto Ok Edad cronológica Si está entrado en edad Si está entrado en edad Podríamos concluir Que cuando mejor puede lucir Es cuando menos cansado esté Eso es así Si el equipo de Los Ángeles Lakers Si el equipo de Los Ángeles Lakers Tienen lo que se necesita Para ganarlo todo Y su máxima estrella Estaría en mejor posición De ejecutar Temprano en los playoffs No es mejor encontrarme con Denver En la primera ronda Claro Y tumbarlos Y mandar un mensaje alto Y claro O sea que En conclusión Los Lakers Tienen más posibilidades De ganarlo todo Encontrándose con Denver En primera ronda Que encontrándose con ellos En la final de conferencia Eso es así Definitivo Ha entregado mi caso Este señor juez Nada más con el testigo Eso es así Por eso yo le dije a Rolo Yo le dije a Rolo Yo he visto locuras Especialmente en los torneos mundiales He visto locuras El machiche Antes de llegar aquí Es hasta un cierto punto Va en contra De lo que Los grandes jugadores Icónicos Elite Entiéndase Kobe Michael O sea que querían Querían probarse Si tú le dabas un break Quecito a Michael Y tú le decías Mira Vamos a traer A Jerry West Y a Will Chamberlain Del pasado Yo creo que Michael Pagaba De su bolsillo Para jugar con ellos Y dominarlo Esa era su mentalidad Igual también Kobe Bryant Que sacó a Shaquille Del equipo Piensen bien O sea Voy a sacar A Shaquille De mi equipo Porque yo quiero Yo quiero que los retos Sean más fuertes No más débiles Porque si se queda con Shaquille Rolo Los próximos cuatro años Posiblemente Ganaban cinco Que el campeón Que el campeón no Lo sacó Entonces no estamos Acostumbrados a eso No estamos acostumbrados A que los grandes jugadores Elite They die To go against The best Por eso yo digo Tú crees El machiche Para poner tu equipo En una situación En donde si pierdes Un juego Te eliminas Por haber hecho El machiche Y no venir Y dominarlo A los pelicanos Que lo dominaron En últimos juegos Pero perdieron En la temporada De jugar La serie con ellos La serie con ellos Pero fíjate Pelicanos los dominó a ellos Claro Pero ellos barrieron El piso Hace noche Barrieron el piso Con Pelicanos Ese juego En el New Orleans Entiendo que sí Si no me equivoco No tengo que seguir Pero lo que te quiero explicar La gente tiene que estar Bien pendiente Porque aquí depuramos La paz del grano Si tú me preguntas a mí Y gracias Joel Por tu exposición Porque es verdad Es mejor Salir del problema Mayor Early Early Porque el jugador Está entrando en edad Por la lastimadura Del animal Por el tobillito Que De vez en cuando falla Es mejor Tumbar Al Joker O sea Y no hay O sea Si tú te pones a fiar Bien 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 Rolo Que esto es lo que a mí me gusta De la gente Chicago Bulls Era Favorito Porque existía Un tipo Que era el GOAT Que jugaba para Chicago Bulls Por eso era el favorito Pues Si ustedes quieren nombrar A LeBron El GOAT Por encima de Michael Pues tiene una ventaja Superior A Denver Y tienes un jugador En la posición Número 4 5 Que tiene todo lo que necesita Un tipo Para parar un Joker Inclusive Es más atlético Brinca más Es un jugador Especialista En defensa En perímetro Y en el bloque Y en el bloque El Joker Es lento Y eso es Como yo decirte a ti Que Curry Va en contra De Damián Lillard Pues Curry Ha dominado siempre A Damián Lillard Pero está en Damián Lillard Porque tú lo tienes Todo Damián Tú La tiras de lejos Como Curry Eres rápido Inclusive eres más fuerte Que Creas tu propudio Eres más fuerte que Curry O sea Que si tú vas contra Curry Tú tienes que dominar Porque tú tienes Todos los elementos Que Dios te dio No es como Golden Que va en desventaja En la posición de centro Porque no hay respuesta Ni para Joker Ni para Anthony Davis Bueno Hubo una contratación Notable Hubo una contratación Notable Vamos a hablar de eso Cuando nos toque hablar De Golden State Claro Pues lo que te quiero explicar El rolo es Que tú tienes a Anthony Davis Y si tú miras bien Debe cancelar al Joker En alta Tú tienes al supuesto Goat Contra El Goat Tiene que ser mejor Que Jamal Murey Que Este ¿Cómo se llama? Gordon Porter Exacto Tú tienes que ser mejor Que toda esa gente Pues tú eres el Goat Entonces tú tienes A Riz Que Riz Compara Con cualquier jugador Del banco Que tenga Denver Del banco No del cuadro Tú dices del cuadro Del cuadro Del cuadro Del cuadro Lo que te estoy Lo que te estoy explicando es Yo te entiendo Tú me estás entendiendo Vamos a olvidarnos de que el Joker El Joker es el Joker Y es un ganador Y olvídate Tiene la magia No, no, no Estamos hablando Midiendo en su justa perspectiva Que no venga No, lo que pasa No, no, no Es que tú tienes El jugador Tú tienes el supuesto Goat Que en el equipo De Denver No está Para que sepa No hay nadie Que se hable Que si está en los primeros Diez En los primeros cinco Es más No hay más nadie En el Top 75 No hay La única estrella es El caballo Y yo estoy diciendo Que Golden En los playoffs Sin una respuesta Para el Joker Yo voy a Esteban Curry De Tualta Puerto Rico En donde ese equipo Tiene un tipo Que se llama Jamal Murray Que es una bestia Es una estrella Sin el título Y yo estoy diciendo Ellos tienen Una super estrella Un All Star Y Golden State Tiene solamente Una Super Star Y un montón De jugadores de rol Y yo estoy diciendo I want to take the challenge Yo estoy seguro Que Golden State Quiere tomar el challenge Pues si tú eres Los laguneros Why would you walk away From Playing the best Beating the best Y mandar un mensaje Alto y claro A la liga De que Yo te voy a decir algo Nosotros somos Los que vamos aquí Yo te digo Yo entiendo Y por eso tengo La gorra de los Lakers Porque yo entiendo Que los Lakers No van a ser machiches Yo entiendo que no Yo entiendo que Lebron Y AD Van a ir con todo Van a dominar Ese partido De los Pelicanos Que ya Ya le ganaron La mitad del juego Al darle una pela Que le dieron Claro Psicológicamente Psicológicamente Le mandaron Psicológicamente Cabizbajo Ya todo el mundo Está hablando Sion Su peor juego Siempre es contra Lebron Y los Lakers No luce como tiene que lucir Lucía como un niño Así que Yo entiendo Que los Lakers Van a dominar A Pelicanos Y van a ir directamente Con Denver Aún así Aunque pueden ganarle A Denver Por muchas de las razones Que tú hablaste Denver juega Como una unidad Mejor que los Lakers Denver Corre Pasa el balón Y defiende Como unidad Mejor que los Lakers Y el coach Que tiene Denver Es mejor que el coach Que tiene Lakers Por eso Por eso es que Aún cuando tú estás Comparando el hamburger Triple carne Con el caballo De Anthony Davis Y el posible segundo O para algunos El GOAT Aún así La unidad completa Como juegan No estoy hablando De que sean mejores jugadores Como juegan Y la cultura Que tienen como equipo Para mí son favoritos Como quiera Denver Pero no quiere decir Que el Lakers No le pueda sacar Esa serie No quiere decir Que no se pueden ir A siete juegos A seis juegos Pero sigue siendo Denver El equipo favorito Para mí Por cómo juegan Y el coaching Que tienen también Esa serie Pero por eso es Rolo Es la importancia Si a ti Se te va a adjudicar Algún estatuto A nivel legendario Tiene que ir amarrado De una ejecución O sea Por ende ¿Qué tú hiciste Cuando te enfrentaste A Denver? Que vamos a ponerle Están más en sincronía El Joker El Joker Es un ganador Pero Tu grandeza Que te quieres posicionar Por encima Del Joker Porque el Joker Es el mejor jugador Que tiene Denver Y LeBron O AD Y posiblemente el mundo Y posiblemente el mundo La pregunta es ¿Qué hiciste tú? Cuando llegó el momento Grande No lo que sale En las redes sociales No es lo que la gente Quiere pintar No, no, no No es la acumulación De estadística No, no, no ¿Qué hiciste tú Cuando te tocó De cara De frente a frente El Joker ¿Cómo tú Minimizaste su juego? ¿Cómo tú Estrategizaste Para que Esa no fluyera Como tiene que Tiene que fluir? Porque cuando estamos En igual de condiciones Lo que estamos midiendo Es que tú quieres Una grandeza absoluta Que el rey De la grandeza absoluta Es Michael ¿Por qué? Porque Charles Barkley Salió más valioso Porque Karl Malone Salió más valioso Porque los equipos Eran mejores que ellos En un momento Pero la diferencia era Que había un GOAT En ese equipo Y en la ejecutoria Le demostró al mundo Que la NBA Se equivocó El MVP no era para allá El MVP es para aquí Y el otro MVP Tampoco era para allá El MVP es para aquí ¿Pero cómo tú dices eso, profe? Porque cuando la plataforma Se sirvió De tú a tú He executed Pues yo lo que quiero Es que LeBron James Y compañía No vengan con excusas Que no tienen el equipo No tienen No, no Tienen el equipo Ahora Para tú ganar Tienes que emplearte En la máxima expresión Y dominar al Joker Yo voy a ellos Contra Pelícanos Y contra Denver Voy a ellos Y apuesto a los Lamentablemente O sea, al final Están Están Para mí Están bien parejos O sea, cualquiera Si yo no veo Como los Pelícanos Le pueden ganar a los Lakers No, no, no Estoy hablando ya Poniendo que le ganaron A los Pelícanos Y van contra Denver Yo los veo aquí Aunque ese es un tema Para otro día Para otro día Para el final de semana Pero Los veo aquí Pero al final Si tuviese que poner Un peso Creo que se lo tengo Que dar al Joker Oye Y los Pelícanos No confío en AD En ese momento Y en Lebron En ese momento No sé Pero mira lo que te voy a decir Golden State Yo lo he dicho a ti Aquí mil veces Se puede ganar A los Pelícanos Y se puede ganar A los Lakers Pero el equipo De los Lakers Tiene un AD Que es difícil Detenerlo Pero no en ofensiva Rolo Yo no estoy ni preocupado En ofensiva Es que Lo que él hace en defensa Está demasiado Demasiado Lo que hace en defensa Demasiado Porque Golden Golden Curry y compañía Dependen mucho De penetrar Y terminar Para que se abra El perímetro Y este tipo Hace un trabajo Demasiado de excelente Defensivamente Para intimidar La penetración Sin embargo Los Pelícanos Que nos han ganado Yo creo que La mayoría de los juegos Porque fibra roja Jóvenes Muy jóvenes Tienen más piernas Se atreven El elemento ese De intimidación Que tú has visto Y que yo he visto Con Lebron No es el mismo Nivel de intimidación Con Green y compañía Yo creo que Golden Se puede ganar a los dos Pero va a ser Más difícil Ganar a los Lakers Que ganar a los Pelícanos Yo creo que a los Pelícanos Es un juego decisivo Lo van a apretar 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 La defensa La va a apretar Apretar Y yo no creo Que CJ McCollum Va a tener noches De 30 puntos Con la defensa Bien apretadita Y yo creo Que ellos necesitan Esos 30 puntos ¿De quién tú estás hablando? De Golden State De Golden State Ah, espera, espera Ya nos movimos A Golden State Y tú estás dando por sentado Que Golden State Iba a barrer a Kings Wow Sí, sí, sí Eso es lo que era Eso es lo que era No hay break 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 Sí, sí, sí Es que no hay break No hay break No hay break No hay break O sea, cuando tú eres Hijo de alguien Y Rod Puede decir esto Los Sacramento Kings Son hijos Le piden la bendición No es una serie No es una serie Un juego malo Te saca De los playoffs Iluso Iluso Porque el juego malo De Golden State Ofensivo Tú me estás hablando Está bien Pero la defensa Que se va a emplear En ese juego Rolo se la ganó 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 Mira lo que te voy a decir Mabroncito Tú que estás soñando Incluyendo a los del chat Que yo tengo De KD Warriors Campeones 24 Samuel Hansel Millito Todos esos Ilusos El tiempo de soñar Y los tengo grabados Todos los mensajes Oíste yo vi No, no, no Tengo todos los mensajes Grabados De cuando No buscamos a nadie En la agencia libre Desde que Después de Lord Star No consigo a nadie El último día de cambio Que no sirven Que están en la 10 Y están esperando Y soñando Por la eliminación De Golden State Warriors Para no llegar A los playoffs Y yo les tengo Malas noticias Empezamos Con Denver Perdóname No, no, no Empezamos con Denver No Con Sacramento Punto No matter what Teniendo juego malo Bueno No matter what El segundo partido Venimos de atrás Laguneros O pelícanos O pelícanos Y yo te digo algo Los laguneros Van a ser más difícil Por AD Por el hamburger Y el doble carne Con queso Y con bacon Si me toca Los pelícanos También le voy a ganar Y voy a caer En la posición Número 8 Y ahí es que empieza El viacruci De la narrativa Profe Si ustedes llevan Todos años En la 10 Usted nos sirve De la 10 Vamos a brincar A la 8 Y en OKC S C P Síndrome Cagonil Permanente Autógrafos a Curry A Clyde Thompson Y a Green Fotito Intercambio de camisa Y va a empezar La de Bacle Que el profe Vaticinó El primer día De la NBA Wow Quiero mucho perdón Y va tú de profe Golden State Campeón 2024 Oye Y ahora yo te voy a hacer Una pregunta Dímelo Te fuiste a lo loco Caballo Te fuiste a lo loco Te fuiste a lo loco Te voy a hacer una pregunta Porque vamos a pensar Que lo que yo hablé Y lo que tú hablaste Que yo pienso Que el Lakers Van a venir a dominar La pelica Vamos a pensar Que no se dé No vamos a decir Que fue machiche No vamos a decir Que fue a propósito Vamos a decir O que Antonio Debes no juega Porque tú dijiste Estaba lesionado Está bien Es que muchos dirán Que no jugó a propósito También Tú sabes Pero vamos a pensar Que no pudo jugar Porque está lastimado O vamos a pensar Que jugó Pero jugaron mal Oye Pelicanos jugó brutal Y Zion hizo 40 Y si el cruce Es con Lakers Ponle que Los Warriors Le ganaron A los Kings Va a ser duro Y el cruce Es con Lakers Muerte subita La pregunta Va a ser duro Va a ser duro Y te voy a explicar Por qué va a ser duro Pero yo te voy a explicar Por qué va a ser duro Y yo soy Yo soy tan Tan feo Como tan franco Mira lo que te voy a decir ¿De qué depende? ¿De qué depende? Va a depender de esto Lo que pasa es que Lebron Lebron ha jugado Tantas y tantas veces Con Golden State Que él sabe Inteligentemente Él sabe Cómo defender A Curry Y tenemos que haber visto La serie del año pasado En donde ellos Ellos defienden De la línea de tres Hacia adelante Hacia afuera No de frente Exacto De afuera Para adentro Ellos defienden Mirando el canasto Mirando el canasto Y debajo del canasto Está Anthony Davis Porque ustedes vieron Los Lakers Sin Anthony Davis Y Lebron no tiene Ni un minutito De oportunidad Ni uno Contra Curry Ahora bien AD Causa un problema Y ese problema Solo se puede solucionar Con lo que te voy a explicar Que el séquito Venga metiendo La pelota Levado 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 Pero si no viene Metiendo la pelota Levado Todo se concentra En Curry Que es el único Alfa En el equipo Entonces Es mucho Jugar toda la noche Doblegado Con un tipo de 6-11 6-8 detrás Y se convierte En pasador Y nadie mete la pelota Por eso es que es difícil O sea Tú estás diciendo Que si Lakers Pierde Contra Pelícanos Y Golden State Le gana a Kings Y se ven las caras En el último partido De muerte súbita Por el campeón mundial Universal Por el campeonato mundial Universal Global 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 Como es este Campeón mundial Universal Global Tú lo que estás diciendo Es que Golden State va a perder Contra Lakers A menos que jueguen El séquito Un juego perfecto Exactamente Más cara versus cabellera O sea que vengan Que vengan Que Curry Estoy de acuerdo contigo En esa Sí, sí Que Curry Que a Curry Lo van a sacar Que a Curry Lo van a tratar de sacar Porque Lebrón Lleva muchos años Jugando contra Lice Yo no voy a caler En el pescado de Curry De tratar de defender El séquito Y Curry Me va a asesinar No, no, no Yo voy a A lucir Como si estuviera jugando Colores En Bayamón En toda alta Yo le voy a meter Sin mirar la bola Sin mirar el paso Yo le voy a meter con AD Una defensa De atrás y adelante A Curry Cuestión de que Curry Ni pueda hacer el step off Ni pueda hacer el Porque yo estoy atrás Y si le da con penetrar Se encuentra con Anthony Davis Nosotros vamos a sacarlo Y vamos a apostar Todo nuestro billete A que Clyde Thompson Meta la bola A que Gary Payton Meta la bola Bueno, ya Orlando cometió ese error Y la pagó Sí, pero no Orlando Orlando no tiene Orlando no tiene A Lebron James Y Anthony Davis Correcto Vamos a hablar claro Anthony Davis en Orlando Posiblemente llega A la final del NBA Para que tú lo sepas Con lo que tiene ahí Y tú le metes a Anthony Davis Porque Anthony Davis Esa es la clave Entonces Lamentablemente No hemos buscado Nosotros como equipo Golden State como equipo No ha buscado Cómo solucionar El problema De Anthony Davis Lebron está Lebron el problema Es Anthony Davis Y fíjate que te dije Que no es ni en la parte Ofensiva Porque Anthony Davis Es ñoquito En la postrimería Y le da con tirar De afuera Que eso nos beneficia No, no Es que defensivamente Te puede galer Lungar Y hacer la vida imposible Y cuando penetras Tiene un timing Para el tapón A otro nivel Inclusive Sin él Jugamos 100 veces Rolo 100 Y las 100 Me los gano Las 100 Así que veremos A ver Por eso es que te lleva Machiche Machiche time Bueno muñeco Ahí está Definimos que Mañana Son esos dos juegos Del playing Del oeste A primera hora Lakers Exactamente A las A las 7 y 30 De la noche Lakers Contra Pelicanos En New Orleans Y a las 10 De la noche Golden State En Sacramento Resultado Usted pendiente Resultado No, no Es tu pronóstico Ya se dijo aquí Que iba a ganar Lakers Estamos recapitulando 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 Yo quiero creerle a Rolo Que no va a haber machiche Que no va a haber machiche Pero no me cree No, no, le quiero creer Anthony Davis A mí me cuesta Si tú me preguntas A mí A mí me cuesta Creer un machiche A estas alturas del juego No, no A mí me cuesta Ellos no van a perder A propósito Sí, sí, sí No van a perder Si Anthony Davis juega Van a ganar Van a ganar A menos que se lastime El primer cuar Él se lastime La espaldita otra vez O algo Para que tú sabes No, fuera de oro No vacile Pero voy a Lakers Y en el otro lado Te diría que tengo que ir A Golden State Esa es la realidad Esa es la realidad Esa es la realidad Bueno Pero hay que jugar Muchachos Hay que jugar Eso lo sabremos mañana Y mañana Mañana vamos después Del juego muchachos Y los del este Y los del este Se juega mañana también Joey Yo estoy como que No Espérate, espérate Joey El este juega miércoles Pero estás seguro Que es mañana Joel Sí, papito Sí, sí, sí Mañana y miércoles Mañana y miércoles Ok Eso es así Mañana martes 16 Juega el play-in del oeste Y el miércoles 17 Play-in del este Así que Monchi arroyo Mira Monchi Tirándole ají de la hija Déjalo quieto Iluso Iluso Oye Y a alguien Los mensajes pasaron Y dijo No, profe Por fin acepta usted Que Curry No le pueda ganar a Lebron Usted no escuchó bien lo que yo dije No escuchó bien No es Lebron Saca a Lebron de aquí Es Anthony Davis Muchachos Habrá un individuo Que se goce más Una victoria de primera ronda Que Rafael Tirado Y familia Este es el último jugador Te podrá regular Ahí está Gracias a la primera ronda Contractors Group Que son presentadores De Filtro 360 Y la gente de Lotería de Puerto Rico Tradicional y Electrónica Juega para que te pegues La suerte Te está buscando Y los dejamos Con Rafi Tirado Celebrando Nos vemos mañana Luego de los juegos ¡Suscríbete!